Segurar vídeo. Vale, ve. Nos enchufamos y la enchufamos otra vez. La capturadora, a ver qué hace. Ahora, vale. Listo, ahora voy a comprobar que se está viendo, que se está escuchando. Vale, ahora parece que se está escuchando. Pero bastante bajito. Muy, muy bajito. Bueno, no tan bajito. A ver. 00 Alia, bienvenido. Vale, ahora parece que se escucha en condiciones. Vamos a hacer una prueba de carrera. Vamos en carrera. Vamos a hacer una prueba de carrera. Que bajito se escucha, ¿no? Por lo menos por mi móvil. Vamos a subir un poquito más. Vamos a subir un poquito más. Vamos a subir un poquito más todavía. Vale, listo la prueba. Voy a cambiarmelo del móvil ahora al ordenador. Vale, listo. Vale, listo. Vale. Vale. Pues ahora, porque no escucho nada. Vale. Voy a bajar un poquito porque... Vale. Vale. Pues entonces, decíamos que este Midnight Club 3 era un pre-grandef auto. Vale. Para mí. Es un pre-grandef auto. Vamos a buscar una carrera. Vale. Vale. Por fin he descubierto una persona, que creo que es coleccionista. pero que es una persona que juega, o dice que juega, tengo que conocerle más y... y sí que valora los videojuegos y sí que está en contra de tenerlos recintados y todo eso. Eso me parece una posición bastante... Me parece una posición bastante lógica. Yo si coleccionara, sería así. No los tendría cerrados seguramente, al menos que fuese una inversión, o a lo mejor tendría una parte abierta, tendría una parte cerrada, pero otra mucho lo tendría abierto, como tengo los que tengo ahora. ¿Para qué? Para mirar libro instrucciones, para mirar todo. Tenerlo precintado me parece la mayor tontería que hay. Vamos a ver... Si yo he dicho... La mierda del... No el teléfono esté. Y ese señor se llama Luis Van der Leijver, que lo había escuchado mucho en los en los sextos de Iles, en los directos de Iles, que anda por ahí y... Me parece una persona que hace las cosas con cabeza, parece ser, por lo menos. Vamos a ver si... Vamos a ir siguiendo su canal, para conocer cómo es ese chaval, si es un falsete... Y lo dice para quedar bien y para quedar mejor entre todos los coleccionistas... Pues es verdad que piensa así y lo hace así, ¿sabes? Que luego a lo mejor va diciendo cositas y luego a lo mejor llega a subir su colección y tiene la mitad de la colección precintada, ¿sabes? Pues bueno, vamos a molestarnos en conocerle, por lo demás, ya te digo que... De todas maneras, por mucho que digas, si tienes una colección de juegos, de 3000 juegos, no es normal, aunque los tengas abiertos... No es normal, es que no es normal y ya está, que te la pasta en eso, ¿vale? No es normal, tío... Hola, que te gusten unos cuantos, que los quieras tener, o por ciertas cosas, por nostalgia, o que los quieras tener porque... Te gusta, por ejemplo, el sistema MSX, yo tendría, a lo mejor, de MSX no tendría todos los juegos, hay muchísimos, pero a lo mejor tendría 10, 20, 30... Juegos originales, en cartuchos, me gustaría tenerlos, sí, porque no digo que no... ¿Los usaría para jugar? Pues sí, porque no... Pero ya tener todo el sistema coleccionado de MSX me parece una estupidez, ¿vale? Me parece una estupidez, tío... Entonces, yo creo que... Es que es un poco enfermizo coleccionar tanto, es decir... Llega un momento que, además, que yo lo tengo... Llega un momento que, además, es que yo lo tengo... Lo tengo ya pensado y tal, y... Pues expliqué, expliqué con lo de las cartas, con la baraja de cartas... Que había un chaval que mencionaba barajas de cartas, que tenía como 10.000 barajas... Y él las tenía presentadas y tal, pero luego ya no tenía espacio... Y las tenía que guardar en puras cajas de cartón... Y el chaval una vez en directo dijo, voy a dejar de coleccionar ya... Y porque me parece una tontería... Que yo para ver otra vez... Solo para ver las cajas de la baraja... Las cajas, ya no para ver cómo son las barajas, ¿vale? Me llevaría media vida... Decía, es que tardaría muchísimo... Solo para ver cómo son las... Dice, me parece una tontería ya tener tanta colección de barajas, ¿sabes? O sea, llega un momento que tener tanto de una cosa es... No es operativo, ¿sabes? Eso no es operativo... Entonces, esto de tener una colección de 5.000... 3.000, 5.000... Eso no es operativo... Tienes que quedarte con... 10, 20, 30 o mucho 50 de cada sistema... ¿Vale? Y los demás venderlos, tío... Ya está, pa' por culo y que se los queden a otras personas... No puede, no tiene ningún sentido... Tener las colecciones tan grandes, no tiene ningún sentido, tío... De verdad... Por ejemplo, tener una colección de Neo Geo, que son 55 juegos... Pues sí, tiene sentido... Además, si son buenísimos... Pero tener... Por ejemplo, los PS2 son... Creo que son 5.000 juegos o por ahí... 3.000, 5.000, no sé cuántos son... ¿Qué vas a tener? Toda la colección de PS2 es que... ¿Qué sentido? Además, hay mucha morralla... Que puedes tener... 50, 100 o mucho... Que son los que te van a gustar... No creo que te gusten los 2.000 juegos de PS2, macho... O sea, es que... Por eso digo que... Es que estamos llegando a unos niveles... Que no tiene ningún puto sentido, tío... Nada de que decir, es que no tiene sentido... Esas colecciones tan grandes, no tiene ningún sentido, tío... Bueno... Bueno, pues estamos viendo este juego que es la parte 3 del Midnight... Porque hemos pusimos el Midnight, que no lo habíamos visto... El Midnight Club... El Midnight Club... Y... Y mira por donde vimos que está hecho por Rockstar... Y... Y se nota un montón que es un... Una precuela... Que es una precuela de... Del primer Grand Theft Auto... Por lo menos del primer Grand Theft Auto para PS2... ¿Vale? Voy a mirar ahora mismo... Voy a mirar un momento... Que creo que ya lo miré... Pero no sé dónde lo tengo... Lo de los Grand Theft Auto... ¿Vale? Creo que lo tenía por aquí... En un sitio... No sé si es el final... Vale... Sí... Grand Theft Auto Enciclopedia... Veremos aquí que el primer Grand Theft Auto... Fue hecho en 1996... ¿Vale? Por... Que es en el 2D... Me parece para PlayStation... El primer Grand Theft Auto... Vamos a buscar un vídeo del mismo... En YouTube mismo... YouTube... Vale... Y sale por aquí... Grand Theft Auto Trailer... Vamos a ver... Mira... Vamos a ver... A ver si puedo poner... Si puedo poner... Aquí... Vamos a poner por aquí en vídeo... Vamos a ajustar esto un poquito... Vamos a ajustarlo aquí... Vamos a ajustarlo aquí... Vamos por ejemplo aquí... Evolución de Grand Theft Auto... 1927... 1927... 1927... 2023... Y para que se escuche... La captura de la aplicación... Se veía ahí... Está escuchando en teoría... No está en inglés... Vale... Vale... Este sería... El del 1997... Que es en 2D... Vale... Es con el que yo me quedé fascinado... De verdad... Es una maravilla este juego... De hecho... El Playstation... Debería tenerlo original... Creo que es una maravilla... Este juego... Bueno... Así no te pones a jugar... Y bola... Mola el juego... Vale... El siguiente... A ver... ¿Cuál sería? El siguiente que es el de Game Boy, ha puesto 1999 Game Boy, PS1 en PC, el Grand Default London. Seguimos. El GTA 2, el Grand Default 2 sería ya en 1999, PS1 Dreamcast también sería en 2D, en el año 1999. Este es en Game Boy, la versión de Game Boy, que no la he jugado, por cierto. Luego vendría el Grand Default 3, que este ya sería el auténtico Grand Default, crecería en el 2001. Y hemos dicho que nuestro amigo Midnight es en el 2000. El Midnight Club es del 2000. Y el Midnight... Y el Midnight 3... El Midnight 3... El Midnight ¿Por qué no tengo el Midnight 3 aquí? Midnight 3... Midnight 3... Midnight 3... Midnight Club 3... PS2... Wiki, vale... Es en el 2006... Vale... Y el 2... Y el 2... Porque el que estamos viendo ya en el 2003... Vale... 2003, 2006... Ok... Perfecto... Entonces tenemos que en el 2001 tenemos ya el Grand Default 3... En el 2001... En PS2... En PS2... Es decir... En el 2001... Es decir... que este... que este está antes que el Midnight... No... El Midnight... No... No... El Midnight hemos dicho que era el 2000... Pero el 2... En el 2003 también... O sea que sacaron... El 9 de abril... El 9 de abril... En América... En el 2003... Y el Grand Default... Y el... Y el... Y el... Y este... El Grand Default 3... Vamos a buscarlo en wiki... El Grand Default 1... Y el... Y el Grand Default 3... Vamos a buscarlo en Wikipedia... El Grand Default 1... Lo sacaron en... 1... Y ... Y ... Ehhh... Y... Para... Vale... Y luego sacaron el el Grand Often baptesque... 2021, vale, Grand Theft Auto 2 y Grand Theft Auto Ants Vans, vale, en London, en el 2000 salió GTA 2 para la consola de cola, el 22 de octubre de 2001 salió Grand Theft Auto 3, en el 2001 en el 2000 salió Grand Theft Auto 3 para Playstation 2, esta es la fecha, luego entonces el Midnight Club 2 también salió en el 2003, es de Rockstar, este salió en abril y este salió en octubre, es la precuela, y claro, lo que pasa es que el Midnight 3 es el que trastoca todo, el Midnight 3 no tiene sentido este juego, a ver, por qué no, Midnight 3, Midnight 3 presionados, vale, Midnight 3, de PS2, según wiki, es en el 2005, no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo, este juego no entiendo, no lo entiendo, que haya salido en abril 2005, cuando sacaron Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 2, o sea, Grand Theft Auto 3, que era así, vamos a ver como era el 3, como era el 3, espérate, o sea, que le da 40.000 vueltas al mismo Midnight, no se entiende, vale, es que fijaros ya como era este juego, vale, en el 2001 pone, en el 2001, loco, y este es del 2006, pues no entiendo este juego, no lo entiendo nada, o sea, siendo también de Rockstar, Midnight 3, en el 2005, que dice, es un juego de mundo abierto de carreras callejeras desarrollado por Rockstar San Diego, y publicado por Rockstar Games, es el tercer juego de la saga de Midnight Club, igual que entrega anterior de la serie, el juego posee un estilo arcade y se centra en carrera de velocidad, el nombre deriva de una asociación entre Rockstar y la revista DAP, esta última tiene una gran presencia en la trama del juego, los jugadores compiten, creaciones también bien se les han, Diego, California, Atlanta, Georgia, Detroit, pues 66 vehículos, hay 98 canciones licenciadas en el juego de Geocultra, en septiembre de 2017 fue, vale, muy bien, Midnight 3, que es el primer juego que en la serie Midnight Club, que incluye la modificación de vehículos, tanto visual como de rendimiento, al ganar cargas, el jugador desbloquea nuevos autos y opciones para personalizarlos, esas opciones incluyen mejora en el rendimiento, agregar vinilos y nuevos trabajos de pintura y modificar físicamente en el automóvil cambiando piezas, como Roda, Pachocca, etcétera, vale, Grandefautos 3, vale, Obviar, Grandefautos 3, Grandefautos 3, ok, nos estamos fiando de la wiki, ya se que la gente dirá, va a tu virar las cosas de la wiki, bueno, este es el fandom, eh, quinta entrega de la saga, el primer título de la saga en gráficos 3D, y para plataformas disponibles, Playstation 2, Keyboy y Macintosh, además de estar disponibles para PC, fue lanzado en octubre de 2001, el videojuego contiene unas y nuevas mejoras con respecto a las terceras entregas, pero con el espíritu que caracteriza que esta polémica de la saga de videojuegos, este juego se dio el salto de una perspectiva de plano cenital, como hemos visto, a un plano normal 3D, vale, ciudad, Portland, Stockton y Sales Valley, vale, que más, historia, muy bien, no lo vamos a ver, vehículos, hay, no hay gran variedad de vehículos en el juego, pero al menos hay un número suficiente para no ser demasiado repetitivo, combinando modelos recientes con otros más antiguos deportivos familiares, apareciendo cada tipo en sus zonas respectivas, sin embargo, se echa de menos la presencia de motociclars y ciclomotores, ya RecoStar no pudo crear las caídas de las mismas, aunque si hay varios modelos de lanchas y hasta una avioneta, trabajos, hay trabajo, bombero, vigilante, paramédico y taxista, esa es la novedad, vale, bien, siguiendo las novedades, se encuentran manejando al protagonista, vale, pero no hay pequeñas misiones que consisten en asesinar a un tímulo número de personas, vale, pero en el Grand Theft Auto, este 3, por lo visto, no estaba lo de, vale, no estaba el tema de, no, pero vamos a ver, quiero quitar ya la captura, vale, vale, pues por lo visto, no estaba el tema de que aquí sí que tienes un taller y puedes modificar los coches, en esto, entonces en el Grand Theft Auto 3, no le metieron ese rollo, vale, esa es la diferencia, bueno, aparte de que tampoco te puede apajar con el tío y todo eso, vale, eso es como, no sé, como, como una franquicia de Rockstar, ¿no?, parece ser, o sea, como, no tiene sentido, de todas maneras, este, luego, imagino que en el Grand Theft Auto 3, en el siguiente Grand Theft Auto, si se podía hacer lo del taller y todo eso, vamos a investigar luego también, porque creo que esto lo sacaron como una especie de beta, para luego incluirlo en el Grand Theft Auto, no sé si al final lo incluyeron, vale, es que yo pienso que los programadores hacen beta de juegos con una idea, que la gente lo pruebe, para luego meterlo para completar otro juego, ¿sabes?, ¿sabes?, aquí ya me he rayado, tío, no estoy en el juego, tío, estoy aquí haciendo otras cosas, vamos a reiniciar la carrera, no, no sé, o sea, que estaban jugando en paralelo, estaban sacando las ediciones del Grand Theft Auto, y a la vez estaban con el Midnight, probando otras cosas, ¿sabes?, es lo que yo quiero, quiero entender, no es por aquí, me he equivocado... Así. Mucho antes que yo, tío. Ahí están todos. Pues me voy a bajar el Grand Theft Auto 3. Ya no me acuerdo cómo era ese juego. Podíamos bajarlo y verlo, pero ya sé. Eso va a ser ya mañana. Ojalá esto tiene una libertad grandísima. Te puede chocar. No te penaliza tanto. No te penaliza en velocidad, pero... Aquí estaría el otro, vale. Hasta el otro punto. Aquí. Vale, ya, otro punto. Aquí. Entiendo que voy el primero, ¿no? Vale, pues... Lo que es eso, lo que yo voy a intentar hacer... Sin entrar en ningún grupo de streamers. Lo que intentar hacer... Amistades... Con gente que yo crea que tiene más o menos mis mismos principios. Sea coleccionista o no, ¿sabes? Pero... vamos, paciencia cierta. La primera posición. Que bueno, pues... Yo creo que... No sé si el Grand Theft Auto... Déjame mirar a ver si lo tengo. El Grand Theft Auto 3, no creo. No creo que me lo bajase. Dejame ver la lista. Que la voy a ver. A ver... A ver... No. Tengo lo quitajero. Grand Theft Auto... Tengo el San Andreas. No sé por qué me lo he bajado en verdad. Bueno, pues vamos a bajarnos el Grand Theft Auto 3. Eh... A ver... Déjame mover... Déjame mover... Vamos a intentar bajarlo de... Eh... Descargas... ¿Cuándo? Da... Da error, tío. Sistema ocupado. ¿Sistema ocupado de qué, tío? No entiendo nada, bueno. No entiendo nada. A ver si... A ver si... A ver si... Podemos de Archive. Bajarnos el Grand Theft Auto del Archive. Oh, horror, ¿vale? A ver... A ver... A ver si... Vamos a empezar aquí a cerrar... Vamos a cerrar aquí cositas de páginas... Fuera... He sentido que haya tanta página abierta... Fuera... Fuera... GG fuera... Vale... G de Grand Theft Auto será de GH... Vale... 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 Bueno... No es... Gran Theft Auto... Es... DE GRAND THEFAUTO... Entonces la... La TH, ¿no? Vale... Entonces tenemos que irnos... A la TH... Romper... TZ... A ver... No... A... T... Más para atrás... A T... ST, entonces... No... A... 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 ¿No? ¿Qué jodes tío? No, pero el juego se llama... A ver... Aquí tengo... Se que tengo aquí... No, no es de Grand Theft Auto tío... No, no puede ser tío... A ver... FG... FG... Aquí Grand Theft Auto Barlet... Están todos aquí... Grand Theft Auto 3... Versión 1.60... Vamos a darle para que no lo descargue... Vale, a ver si tenemos suerte... Y ya mañana lo podemos ver... Vale, el 3... Eh... El Bay City... ¿Cree que lo tengo yo? No sé si lo tenía yo original... Yo tengo uno... No sé cuál es el que tengo... ¿Cuál es el que tengo? O creías que lo tenía... No... Yo creo que no lo tengo ese... O creo que me lo he soñado... Tendría Pirata... Bueno... Voy a bajar el Grand Theft Auto... El... 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 El Bay City... Que para mí es el mejor... Vale... También lo voy a dejar ahí descargando... Y... Y... Y luego... En el orden... En el orden de salida... Porque estábamos viendo el vídeo... El orden de salida... Eh... Ya lo he quitado... Vale... Va a quitar el... Aquí... El orden de salida... Después era... El GT3... Y luego sería... El 2002... Saldría... El... El Grand Theft Auto... Bay City... Para mí es el mejor... De todos los Grand Theft Auto... Quitando el 5... Vale... Para mí es el mejor... Y el 2004... Saldría... El Grand Theft Auto... Advance... Pero eso es una compresión... Para... Cortátil... De la GTA 3... De la comodidad... Vale... En el 2004... Saldría... El Grand Theft Auto... San Andreas... Que a mí no me gusta nada... Mucha gente que le gusta un montón... A mí no me gusta nada... Ese... Y luego... En el 2005... Saldría... El Liberty Story... City Stories... Que éste... Para Playstation... Y... Saldría el nuevo mercado... Pero para la plataforma... Playstation 2... Este... Yo creo que no lo he jugado... Debería de... De bajármelo también... Y luego... Ya... Saldría... En el 2008... El Grand Theft Auto 4... Vale... Para PS3... Y tal... Eso ya no sería... Para PS2... Vale... Vale... Pues... Tendríamos que bajarnos... El Liberty City Stories... Que ése no lo he jugado... El Liberty City Stories... Si... Voy a ponerle aquí... Le descargue... Y listo... Vale... Vamos a continuar con lo del rollito... Vale... Pues eso era... Entonces mañana lo que hacemos... Es que debemos... El Grand Theft Auto 3... Echar otra... Las carreras... Estas... Son siempre iguales... ¿No? O sea... Aquí hay que hacer... No hay otra cosa que hacer aquí... Por lo visto... A ver... Si podemos mejorar el coche... Vale... Comprar vehículos... Salir del garaje... Personalizar vehículo... Tienda profesional... Motor... Mejora automática... Mejor 4 piezas por 4.500... Si... Pero ahora si tengo dinero... Si... Una si... Mejora... 50 pavos tengo... Vale... 2... 2... 0-0... KT... Bienvenido... Bienvenido... Es hora de conocer los mayores... Ah... Me he puesto nitroso... Guay... R2... R2 está nitroso... Vale... No R2... No lo han puesto en R1... Tío... Bueno... Están bien... Lo han puesto en nitroso... Y... Off... Es un clásico... Y... Y... ... A ver, se nota que suena más el coche. Vamos por tentillo. Ahora es que el GTA tiene ese otro rollo. Bienvenido. Bienvenido a los bots. A ver... Es que me trae curiosidad este juego de que... De que es después del... ¿Sabes? Que es el 2005, tío. Ya había salido el... El Grand Theft Auto 3. Eso que hay ahí, ¿qué es? El nitro que tengo. ¿Eso qué es? ¿Eso es el cristal de... ...de atrás? Nada, nada. Eso me ha pasado. Bueno... Por aquí lo es. No, ya, ya. No voy a reiniciar la carrera. Por aquí lo es. Claro lo es... ¿Sщеślijusas. No me d Stravas... No te haga cadena el работать. No... Eso es... T Cait easier... No.. My satu... El otro dinero... Agua en vino. Me la ha liado, eh? Dale al nitro, que me gana. Lleva hasta entero casi, no? Quita coño. Me salen puntos de la nada, tío. Estoy mirando el mapa, de repente parece que no hay puntos, y luego salen puntos de ahí de la nada, tío. Está, está, está chulo, está entretenido. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ya le he cagado, no? Ya le he cagado, tío. Ya me he perdido, tío. Ya, ¿dónde va? ¿dónde va? Desgraciado. La carrera ya es tan larga, eh? Venga, no me jodas, tío. El este, el nitro, ¿tengo nitro o no tengo nitro, macho? He gastado todo y he tapado por culo. No se recarga, ¿no? Está complicada esta carrera, a ver, serio. Nada. Vamos a ver si la vuelvo a ganar. Vale, es bastante larga. Y no voy a utilizar el nitro hasta el final, tío. Es un error. Como si me quedo atrás, me da igual. Y la sensación de velocidad es muy buena y de caos, también. Porque hay mucha circulación y entonces es complicadete. Es que es un título que, la verdad, que te detiene bastante, eh. Este Midnight 3, tío. Las carreras, tío. Aquí es donde la he cagado, tío, ¿no? ¿Dónde está? Estaba raro ese punto. Hasta el siguiente punto. Y ya está. Le ha ganado. No hace falta ni el nitro. Simplemente conducir bien. No hace falta ni el nitro. No hace falta ni el nitro. No hace falta ni el nitro. Pero he ganado porque le he tuneado al coche, eh. Porque si no, le tuneo... me muevo una mierda. Continuamos con el Derecho Profesional. ¡No hace falta! No hace falta ni el nitro. No hace falta ni el nitro para despeñar y hacer un ratito. cómo va de descargas. ¿Dónde hay Fausto? 3. En una hora la tendríamos. Si no, verdad. Cosa es que yo no puedo ir hasta la tarde. Yo estaré a las 2 de la mañana y junto a el hotel. Bueno, vamos a intentar ganar a Vanessa esta. ¿Y por qué estás todo el rato con PS2 PS2? Porque es mi consola preferida. Fue un tiempo de una consola preferida. La PS2 es una de mis consolas preferidas. Que yo conocí, que tuve, que siempre he tenido. Y que tienen mucho catálogo que yo no he visto. Muchísimo catálogo que yo no he visto. Porque no es como la PSX, que también es muy preferida mía. Pero si de PSX si me he visto muchísimo catálogo, muchísimo juego. Porque yo la pirateé. Estuve pirateando discos de la play, entonces me conozco. No de jugar, pero de verlos. He visto mucho título. Entonces, incluso de Japo. He visto mucho título Japo. Tengo por ahí discos. Tres maletines de la PSX. Con lo cual. He visto mucho juego. Mucho juego. Es impresionante. Pero de la PS2 no. Y sé que tiene. Cosas que no he visto chulas. Entonces por eso. Voy a tirar bastante tiempo. Viendo catálogo de PS2. Vale. Aquí me querían frenar. El rotomichor este de atrás. Es un poco mierda. Eso que han puesto ahí. A mí eso no me convence. Eh, 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 eh. Sí, aquí no sabía que ahora la policía va por ti. Pues bueno, pues está ganando puntos este juego. Este título. No sabía yo que la policía final iba por ti de esta manera. Queda guapísimo. Mi señor, eh. Eso es un... Como me coja me pare y me detiene, ¿no? Quizá. Me está gustando bastante el... El juego. La dinámica del juego, eh. Queda. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta, Konega. Aquí está, Tonko. Hostia puta que pierdo, joder. Vale. Ahí. Excelente. Excelente. Está chulo el juego, eh. Mirna y este, tío. Me está gustando. La repetición, opciones y la garaje. No, seguimos con la carrera profesional. He ganado la tal Vanessa esta. A ver si me dan algo por eso, ¿no? Buah. Es un garaje, ¿no? Se oyó el eco del garaje, o sea. No me he hecho, ¿qué? No sé. Es muy grande Falto este juego, eh. O sea. Es muy grande Falto 5 este juego. O sea. Es muy grande Falto 5 este juego. A mí me recuerda muchísimo al... A estar jugando a un grande Falto 5, salvo porque no podemos bajarnos del coche, claro. Pero es... Está muy, muy bien ambientado, tío. Eh... Los puntos estos... Las flechas azules que eran, que no me acuerdo. Eran jugadores. Está en la piba, que ya la he ganado. Vale, vamos a intentar ganar a... A ver, hay dos, cuatro jugadores por ahí. Por adelante. A ver, aquí está el corredor, a ver. No, pero el vicio ya le... Vamos a por otro. Que con ese llamó es... Ya le he posgado. Vamos a ver quién. A ver si está por ahí a la derecha. A ver. A ver quién es. Carlos. Vamos a ver este. A ver, está. A ver, está. Carlos. Vamos a ver este. Tú flipado, ven aquí. Que ya creo que hemos corrido contra él, ¿no? Sí. Vamos a correr contra él. Dale. ¡Muy bien! Él va a traerlo con un poco de ese sabor clásico Monte Carlo 7-8. Estás en el oficio ahora, niño. Ven conmigo. Ah... ¿Dónde está, Carlos, este? Ahí está, eh. Ah, aquí está... Vamos. Vamos. Aquí estaría el tío. y luego voy a comentar que lo comenté en otro vídeo también, el tema de Spinecar, con lo que ha pasado con Spinecar, que ha enseñado su colección y lo que me ha sorprendido es que el señor creativo Japón, este chaval, se ha mosqueado porque Spinecar ha cogido y quería reaccionar a su vídeo que es de su colección y él estaba en directo, el creativo Japón y se ha enfadado porque decía que dejara que reaccionaran antes al suyo al suyo, al creativo el suyo, que al de Spinecar, cosa que a lo mejor yo no sé si le han hablado o no y luego Spinecar ha visto que lo suyo era reaccionar al suyo, yo tengo mi colección, la gente está flipando porque no voy a reaccionar a mí en mi directo a mi propio vídeo, igual el otro se mosquea y eso no es lo que me ha sorprendido porque eso ya me lo esperaba de esta gente me lo espero, de la gente esta de coleccionista me lo espero y de mucha gente pero lo que no me esperaba es que los mismos, los mismos moderadores del canal del mismo canal de Spinecar macho, te dijeran que, osea, defendieran al, estaban los mismos moderadores de Spinecar defendiendo, estaban defendiendo, al creativo Japón en vez de defender a Spinecar macho yo Spinecar si algún día escuchas esto, cosa que no lo dudo, no tendría unos moderadores que defienden a otras personas, que no son la, que no, que no, que no, que no defienden a otras personas me defenderme a mí macho, cuando sabes que tienes totalmente la razón, ahora, que me ha dado que me ha dado de pensar esto, a mí también que es este tío está metido en un grupo en el que donde él está, osea tú ahora mismo la gente que cree que Spinkard es el que reparte las cosas, que tiene todo el control y resulta que no. Resulta que manda más el creativo en Japón, en el grupo del que lo dice, tal que esté él. Resulta que le tienen controlado a Spinkard y que claro, si lo hace... Es decir, eso me ha dado a pensar que no tiene tanta libertad como pretende tener. Está subeditado un grupo de coleccionistas, entonces yo nunca estaría subeditado un grupo de nadie. Ha sido claro, prefiero quedarme solo a estar controlado con un agente que parece la policía al retro. De hecho lo puse en su chat, raro que no me banearan en el chat. ¿Cómo? ¿Policía del retro? Diciendo que es lo que tiene que hacer uno. ¿Cómo? ¿Policía del retro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Policía de coleccionistas? Me parece increíble. Me parece ganas. Me parece ganas. Una cosa... vamos. Continuar corriendo contra Carlos. ¿Para conseguir un aumento rápido? Hostia, no lo he leído. No me van a ir a darle a la X. Me parece una cosa muy rara eso. Vamos, que a mi me ibas a decir a mi siendo un modelador. Que no puedo hacer lo que yo quiera en mi canal. Venga hombre, en verdad. Y luego encima le dijeron que cortara la transmisión y lo corta. Pues nada, ya sabes. Si eres un mandado de la gente, pues tú mismo el chaval. Si lo hace, porque le convendrá. Para sus intereses, eso está claro. Pero vamos. No sé, me pareció muy raro que... Que te diga que primero reaccione a su vídeo. ¿Por qué primero hay que reaccionar a su vídeo en vez del vídeo del autor? ¿Por qué? Yo creo, Spanker, que te la han liado. Te la han liado. Te la han liado. Te venían... Yo creo que te venían... Te venían... Fijándote, mirándote y que han hecho algo para liártela. Y te la han liado con el señor este creativo Japón. Yo... Yo que tú me separaría de esta gente. Porque no es normal. Porque luego la han puesto... En el vídeo de... En los comentarios del vídeo de Creativa Japón. Al... 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 a tener una legión de fanboys, que nada más que quieren que adoran a la gente que tiene dinero, porque ellos no son nadie, entonces como yo no tengo nadie, pues tengo que adorar a alguien, ¿sabes? que tiene ese dinero, para yo creerme que soy como él, Auronplay, el chocard, blablabla, alguien que tiene muchas cosas de dinero, como los coleccionistas de videojuegos, así es la gente, y a correr otra vez, a ver cuánto se acaba, el Carlos VII, entonces, te digo, o sea... yo quiero ser un streamer autentico, humilde, que lo que quiere es jugar, que te veas jugar y comentar cosas, los pasos de coleccionar, si tuviese dinero, muy fácil, ya te digo yo lo que coleccionaría, coleccionaría los juegos que a mí me gustan, que serían de cada plataforma, de los que más a lo mejor llegaría a tener, sinceramente, seguramente que de play dos y de NES, de NES, sí que tendría bastantes en verdad, seguramente, pero, a ver, voy a hacer los dos mil y pico que tenía, porque yo me he visto en los catálogos de la NES, eh, pero que eran dos mil y pico juegos, los jugué a los dos mil, bueno, los mismos, no, no los pasamos, pero estuvimos jugando un ratito cada uno, y me tiré casi un año, lo que pasa es que borré de los vídeos, y... por desgracia, un error que tuve, y... y no han quedado, macho, y ponerme a hacerlo otra vez, pero, pues sí que, sí que lo tuve hecho, tío, sí que lo hice, eso sí, lo hice con la Wii, me gustaría hacerlo con Neverdrive con la consola original, por eso no quiero meterme a hacerlo otra vez, porque lo quiero hacer, no lo quiero hacer con un emulador, que algún día consigo la NES, eh, chipeada, pues lo quiero hacer con la NES chipeada, es como se tiene que hacerlo, pero... o sea, yo, si me dices a quien te quieres parecer, vale, a quien me quisiera parecer, eh, lo que yo quisiera tener, lo que tenía, todas las máquinas que tenía Tunizer, si no lo conocéis, es un streamer de YouTube, que ya no hace directos, tengo una hija, y ya no sé, ya no tendrá tiempo lo que sea, o no le convence, y ya no hace directos, vale, pues... Tunizer, a que yo me quisiera... lo que yo quisiera tener es la habitación retro, esa que tenía, era espectacular, tío, yo hubiese pegado, hubiese pagado, dinero por tener esa habitación, como lo tenía, tu instalado, inclusive, como lo tenía todo puesto y todo, igualito, tío. Yo sería feliz si algún día tuviese la habitación de... con los ordenadores que tenía Tunizer puestos así todos, y luego poder retransmitir... Eso sería feliz, tío. Eso es lo que yo me gastaría en las máquinas, en tener las máquinas. Ya me la he liado la puta policía, tío. Me está jodiendo toda la carrera. No te detienes, ¿no? No, mi videojuego está en el videojuego, está en el videojuego, no, 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 no. Las máquinas, las máquinas, tío. Las máquinas chipeadas. En ese aspecto, por ejemplo, The Rider, la verdad es que sí que tiene bastantes máquinas. Si no tiene todas ya, nada, bueno, todas. Las que hay que tener, porque hay cosas que mejor no tenerlas. Te digo, sexta posición, la perdí. Esta me la ha liado la policía. Me la ha liado la policía en esta carrera, tío. Y ahora que se me queda el coche así jodido, tío. Voy a realizar la carrera, a ver si la gano, tío. Ya te digo, a mí, y tener una o dos personas que te comenten los videojuegos que estás poniendo, que le den valor a tus videojuegos, que echarle en directo como hacía en Tunizer. Eso, tío. Y luego que él tenía siempre listas, él tenía listas hechas, como yo me las estoy haciendo, de los de mejores jugadores de tal. Mejores jugadores de conducción, mejores jugadores de esto, mejores jugadores de lo otro. Entonces salían directos buenísimos, tío. Y eso es lo que yo quería hacer, tío. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y para eso te tienes que coger y jugar a muchos juegos de cada plataforma, para luego elegir los juegos que a ti te molan, o que son buenos y que a ti te molan también, las dos cosas, ¿no? Entonces, de ahí ya te salen directos muy buenos, directos variados, es que tirarte lo que hacía Tunizer y que se tiraba dos, tres, cuatro horas en directo, un sábado, un viernes por la noche, es lo que yo quiero hacer, pues poniendo juegos de hoy de Mega Drive, mientras de SNES. ¿Vale? Entonces eso es lo que mola, tío. Lo que él llamaba Guisard, ¿sabes? No ha habido otro Steamer como él, tío. Y Hiller Rider está muy lejos de ser como ese, tío, pero muy lejos. Lejísimos, tío. Si te digo la verdad, ¿eh? Muy lejos, tío. Porque no es capaz de hacer selección de los mejores juegos. Juega siempre a los mismos, juega a los que les van diciendo, pero no tienen... Voy a jugar este, 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 que sé que a la gente le mola y tal, tal. No hace eso. Yo se para ahí siguiendo, no hace eso. Entonces, yo eso sí lo quiero hacer. Porque... en ciertas plataformas, pues... Me hice, por ejemplo, los mejores directos que yo he tenido, tío, cuando estaba emulando con la Wii... Joder... Imposible, tío. Corre en un juego. Tengo que meter nitro. Fueron de Open Board. De Open Board hice unos directos arrocinantes, tío. Cuando estaba al absoluto José conmigo, se ponían a discutir... Pues he hecho de mero, la verdad que sí, pero bueno... La verdad es que... Pasó lo que pasó y... No me pongo con ellos, tío. Venga, déjame, déjame. Pues a ver si doy con algunos... Algunas personas que quieran apoyar mi canal. Y a ver si podemos hacer unos directitos chulos. Lo que pasa es que claro, hay ciertas plataformas que yo no puedo hacer, porque lo intenté con Arcade Online, pero se me ha jodido el Arcade Online full que tenía libre, y por ejemplo de Sega Saturn Dreamcast, pues no tengo la consola que no sale de ahí, y dije que cada año me iba a comprar una consola, y bueno, de momento, de verdad que un año me he comprado dos consolas, o sea que este año no tocaría comprar consolas, pero el siguiente año sí que tocaría comprarme una Sega Saturn Dreamcast, claro, si no las tuneo igual me da que me da lo mismo, si no las tuneo, no puedo utilizar todas las versiones, ¿sabes? Entonces pues, a ver si me acaba el nitro, ya no lo hago, ya no lo hago, ya no llego el último, porque además, mira cuando va eso, nada, y otra vez he perdido, tío, esta chunquisima esta partida, nada, 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 nada quizás. entonces claro he visto en serie de streamer que no han querido apoyarme porque me han querido con el mago no jodió bastante que me tiene que haber apoyado porque oye yo tengo mis máquinas originales yo emulaba y tal y han pasado, han pasado totalmente tío y pasa de ellos también si es claro tío bueno, luego la emulación también, es que yo tengo mala suerte tío porque luego tío, tengo mala suerte tío a ver si tengo un poquito más de suerte ya te digo que con dos o tres personas que yo tenía no les pasa muy bien y no se está comentando y tal y no hace falta que tuviese en directo diez personas con dos personas que estén ahí, que les muele, que estén apoyando me vale eh, ya te lo digo es que es eso, o sea los personas con dos dedes de cabeza y no genteza que viene a a hacerse el que sabe y diciendo tonterías, ¿sabes? a ver, aquí me hago el león, ese punto no sé por ejemplo, no puede ser que tengas una persona un año entero en tu canal diciéndote que la Wii es burla que te cagas y luego te escuchas tío, poniendo otro emulador que lo único que es un fanboy y que es totalmente sin cierre y luego que encima encima que no te ayude, que te digan no es que retroar, con retroar se mola bien, no sé qué y sea falso, no te quiera pasar configuraciones, no te quiera pasar juegos gente egoísta, super egoísta tío mi error ha sido juntarme con gente muy egoísta tío en ese aspecto y son gente que luego desaparecen cuando ya no le ríen la gracia cuando ya no hacen lo que quieren desaparecen, se olvidan de ti y ellos siguen en sus trece, ¿sabes? me hacen un poco... es triste que haya gente así, ¿verdad? no sé dónde está este punto tío dónde está el punto de... joder... aquí... por el macho... no me gusta que metes el turbo y metes el turbo entero, ¿o cómo? así por la cara metes el turbo, cuando metes todo el gas ya se te gasta la botella, tío hostia, me he bajado a la playa y me ha cagado, ¿no? no sé si lo tengo recargado ya no sé si lo tengo recargado ya es que esta carrera está jodida, ¿eh? como de cojones me estoy veniendo en la ciudad tío por aquí no he ido nunca tío ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sí, sí, sigue por aquí, sigue por aquí, ¿no? esto se parece grande... es que este, este, este... se hace mucho grande juego ante cinco esta... esta ciudad tío, tío... va, la van ganando tío... A ver... el tercero. Un porculote. Ahí el garaje. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, no me quedan 10 minutos para irme. Y lo que podemos hacer mañana es seguir jugando un rato a este. Y luego ver el... A ver si se ha bajado el Grand Theft Auto 3. No, me queda una hora. Bueno, ahora tengo que dejarlo de lado encendido. Quejarlo de lado encendido, loco. Vamos a gestionar vehículos... Tengo 3.000 que voy a comprar. Ahí el garaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso es lo que quiero hablar. No, no, no. Ahora que os estoy dando cuenta, va con el analógico derecho, ha sido más rápida en los... No te vayamos corriendo aquí. En el mismo mundo hay una arena. Tanto de noche, tanto de noche se agobia, tío. Te cansa, ¿sabes? ¿Dónde está el piso, tío? ¿Está por aquí el piso de construcción? ¿Dónde está el piso de construcción? ¿Dónde está el piso de construcción? ¿Qué me tienes en la playa, tío? Las hogueras, las típicas hogueras. Mira, las 35 ya estaban aquí, tío. Ya estaban aquí, hermano. Míralo. 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 ¿El Pair? No. O si. A ver, espérate, espérate. No, eso no puede haber. Bueno, ya no puede subir. El Pair, no, mira. Es que está el Pair, tío. Míralo. A ver si podemos subir. El Pair de Grand Theft Auto V, tío. Míralo. Este es... Este es una precuela del 5, tío. Míralo. Vamos a subir al Pair, espérate. Por aquí, ¿no? A ver, por aquí. Aquí está, mirad. Un minipad, míralo. El Pair, sí. Míralo. Qué curioso, tío. Míralo. Míralo. Qué curioso, tío. ¿Eh? 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 Ya tenía el concepto de un poco de la ciudad, mira. Ya lo tenía metido aquí, tío. El mapa de Grand Theft Auto V, ¿sabes? El piso en construcción también está aquí, en el Mildad 3. Lo estoy buscando, no lo encuentro. Sale una misión. Sale y me tiene que hacer la misión otra vez. Y pararme. De que está por aquí, tío. No sé de dónde, pero está por aquí. Es el paseo de la playa. Una gasolinera. Mira. Una gasolinera. Con una licorería ahí. A ver si explota. Y explota. Y explota la gasolinera, tío. Qué bueno, tío. Explota el loro, eh. Espectacular, eh. El parecido de... El puerto de los barcos, ¿no? Es este, ¿no? El puerto. El puerto de los barcos, ¿no? El puerto de los barcos, ¿no? No lo encuentro ni para atrás, eh. No lo encuentro ni para atrás, eh. No sé por qué es. No sé por qué es. El puerto de los barcos, ¿no? El puerto de los barcos, ¿no?